Lo siento, no voy a decir algo que no sienta. Disculpa. No voy a decirte algo que no sienta, te estaría mentiendo. Yo quiero que tú te disculpes, ya que no vas a volver a hablar de Caroline con Naomi ni con nadie. Porque te puedo hacer lo mismo con el teléfono que lo que le hizo Naomi. Y peor. Y no solo el teléfono. A ti te puedo agarrar lo mismo y explotarte aquí mismo. Y tú no vas a hacer nada. O si tú vas a hacer algo, yo te someto. Entonces dime, si tú quieres te quitar los lentes, porque mi hermano usa lentes y son caros. ¿Qué tú haces? Va a dejar hablar con Caroline. Va a dejar hablar de Caroline. ¿Cuándo te enseñaste la prueba? Yo le enseñé todas las pruebas, el chat, la foto, todo. Ander, a mí no te quepa la boca. Si tú quieres ponte a grabar también, ¿qué es lo que harías? Andrea, aquí tengo lo mejor. Aquí tengo lo mejor. Entonces yo quiero que tú te voltees a hacerme esa cámara y digas que no vas a volver a hablar de Caroline. Ven acá. Te lo reitero una tercera vez. Dime. Te lo reitero una tercera vez. Él ya sabe que se escucha. Escúchame. Tú me pediste que no hablara conmigo ni de tu novia. Ni de ti. Y yo te dije que está bien. Esa es la tercera vez que te afirmo que no tengo problema con no volver a pronunciar ningún tipo de cosas respecto a tu o ella. Satisfecho. Satisfecho. Muy satisfecho. Te lo voy a hacer muy claro. No quiero que hable con ella. Porque ya lo hemos repetido varias veces. Un segundo. ¿Está todo? Usted no sabe un segundo. Amber está ahí. Yo no le voy a pedir eso a nadie. Porque yo te exploto yo mismo. Entonces. Este es una granada. Ahí está la maldita madre. Tienes lo grabado. Ahí está ando. Grabando. Somos adultos y como adultos que se supone que somos. Yo veo mucha gente bajándose la calle. Hasta con los bastones. Debaratándose. Felicidades. Si estás tomando el mejor ejemplo. Si estás tomando el mejor ejemplo. Sin duda alguna de los.